Por este lado también hay cámara Se recuerdan por este lado también Suspimidad 90-61-90 Su estatura un centro Lo increíble para nosotros es que Hemos pasado la mayoría de los años esperando la especialidad de la Miss Venezuela Todas las mujeres alrededor del país están esperando para ver todos los diseños todos los vestidos, los vestidos, los estilings todas las cosas que se juntan en la Miss Venezuela y todas las familias, las mujeres, los hombres y incluso los niños porque nosotros decimos aquí que cada mujer que tiene 5 años, 10 años o 15 años quiere ser una modelo y quiere ser Miss Venezuela Correcto Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!